Música Vale, hoy os traigo un juego Que se llama Letra a letra Vale, pues con este juego Que hemos jugado un día en el cole Antes del coronavirus Con los que vinieron Pues son unas cartitas que son redondas Vale, estas cartitas redonditas Y tienen un color, puede ser rojo Negro O azul Mirad, dentro de las cartitas Hay negro En rojo y en azul Justo los colores que están por detrás Unas palabras ¿Cómo se juega este juego? Vale, este juego Se baraja en las cartas Se pone encima de la mesa Estamos los jugadores alrededor Y lo que haríamos sería Primero se tapa Para que nadie vea El color que hay Se quita una carta Y Se gira El color que hay en las siguientes Es rojo Pues hay que leerla Que está rojo Pero el que primero la lea El que primero lea La palabra que está en rojo Pues es el que gana Y se llevaría la carta ¿Qué pasa? Porque es difícil No es difícil Este juego es un poquito Pues de habilidad Lectora también De ver la palabra Porque al estar así en redondo Pues nos cuesta un poquito más Que si la vemos En un renglón En línea recta Entonces Tendríamos que mirar Qué palabra es la que nos aparece aquí ¿Vale? Fijaros Cartera ¿Vale? Entonces El que haya adivinado Que haya leído primero La palabra Pues el que se llevaría La Se llevaría La carta La siguiente Sería Azul Tendríamos que leer La que está en azul Pues lo que está en azul Sería Marido ¿Vale? Pero como hay varias personas Alrededor de la mesa No podemos andar girándola La dejamos Y el que primero la lea ¿Vale? Tiene que Su visión Tiene que Leerlo ¿Vale? En eso Pues radica Un poco la dificultad Que nos hace Que al final Cuando vayamos jugando Varias veces Ya lo vemos Bastante mucho más rápido ¿Vale? Pues se llevaría A la persona Que la haya adivinado Sacamos la siguiente Y vemos el color negro Y vemos el color negro Tenemos que leer la negra ¿Vale? La parte negra Pues sería así ¿Qué pasa? Que a lo mejor Pues no podéis Adquirir El El juego Pues ahora Con esto De De poder Repartir las cosas No sabemos Cuando nos llegará O si nos llegará O si lo hay O no lo hay ¿Vale? Yo os he creado uno Que os lo voy a dejar En el blog Os he creado un juego De estos En el que tienen Las letras De colores En vez de ser así Este fondo en negro Lo que es La letra de color negro La letra de color rojo La letra de color azul ¿Vale? Son Las letras con distintos colores Las palabras con distintos colores ¿Cómo podemos hacer Para que por detrás Tengan negro Azul Y rojo? Bueno Pues nosotros vamos a imprimirlas Las imprimimos En En una tienda En casa Si queréis En cartulina Luego lo que hacemos Es por detrás Con un rotulador Le hacemos un circulito de color O incluso con pegatinas de colores Pues las Las ponemos del revés Encima de la mesa Y decimos Ala pues esta, 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 esta Y esta negras Esta, 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 esta Y esta rojas Esta, esta Y así Después no sabéis Cuál os va a cuadrar De que va a tener El La Lo negro O lo azul O lo rojo Entonces lo que podemos hacer Es eso Ponerles unas pegatinas De esos colores Poder con nosotros Con los rotuladores Colorearlo O O O recortar Unos circulitos En Con unos papeles azules De un papel rojo O de un papel Rojo, negro Y azul O también Si tenéis cortadores De colores Yo tengo unos cortadores Con formita de flor Con formita de mariposa También podríamos cortar Varios con la forma de mariposa Con la forma de flor Con la forma de cortadores Que tengáis Y pegárselo detrás Azules Rojos Y negros ¿Vale? Entonces os voy a dejar Entonces os voy a dejar Unos PDFs Con todo el juego Con todo el juego Que he creado Con unas palabras No son estas Yo me las fui inventando Yo O sea me las fui inventando Son palabras que existen Por supuesto Pero las fui poniendo yo Porque por fuera Tienen una cantidad De letras Distinta Que la del medio Y la que la más chiquitita ¿Vale? Entonces la palabra más larga Pues la de fuera La mediana Con entre 6 y 8 letras Es la interior Y la más pequeña Pues tiene sobre 6 y 5 letras La extreitor Puede tener hasta 10 letras ¿Vale? Y así Podéis jugar vosotros ¿Vale? Espero que os guste Que juguéis mucho Y así también Aprendéis palabras Y os fijáis En Pues es ayuda A fijar también Visualmente En la lectura Y para todo ¿Vale? Vale Para todas estas cosas Chao Nos vemos